Bueno, yo soy Fernando Gaona de la Comunidad de Avistaje de Aves y miembro de Agentur, la Asociación de Guía y Emprendedores Turísticos de Formosa. Muy contento de este acto realizado hoy en la Municipalidad de Formosa, donde la Intendencia entregó las constancias de inscripción en el registro de operadores turísticos a 10 emprendedores turísticos de Formosa que ya están, digamos, regularizando para iniciar las tareas cuando así la ocasión lo determina. Bueno, esto es algo trascendental porque es la primera vez que en la ciudad se conforma el registro y nosotros estamos acompañando justamente esta visión de Formosa a la ciudad turística. Bueno, acabamos de terminar aquí en el Salón de la Intendencia, presidida por el ingeniero Jorge Joffre, la entrega de constancias de certificados a los operadores y auxiliares en turismo que se han registrado hace un tiempo en nuestro primer registro único municipal de operadores y auxiliares en turismo y en el cual somos el primer municipio que se ha adherido. Así que con mucho júbilo, con mucha alegría, estamos ordenando el sector, nos estamos acompañando y nos estamos fortaleciendo para lo que vendrá. Formosa turística es posible y la construimos entre todos. Y el día de hoy fue uno de los puntapié inicial que se ha dado para que realmente nos encuentren ordenados, organizados y con seguridad y calidad turística y sanitaria. Esto fue una primera entrega de certificaciones y en total hubo 12 operadores de diferentes sectores, lo cual va a continuar porque tenemos más de 120 inscritos en el registro actualmente. 23 Noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!